El silencio Del callejón es una historia Que no la creerás porque nunca Sabían escuchar malas palabras Y a la pareja pelear ellas siempre Dedicada a su hogar la ropa limpia Y la cena llega calentita Nunca demoró sus siete años Que su vida entregó a su hijo Y a su primer amor Él vivía Del trabajo en un hogar no tenía Misión y conflictos con su hijo Se ponía a jugar todos los días Se veía disfrutar del cariño De su hermosa mujer que conocía Desde la niñez Es una historia de visión Esto es algo de la realidad En mi barrio sucedió Y en tu cuadra podría pasar Pero ella nunca se percató Y tenía otra ilusión donde ellos No tenían rincón a su marido Lo encontró dándose besos Con gran pasión de la mano De otro cabrón no hubo palabras De otro cabrón no hubo palabras Ni siquiera lloró a bata en rabia De todo su olvido de su familia Que tanto adoró a medianoche Solo se escuchó el ruido De un cañón no hubo palabras De un niño que presenció Lo que sucedió era su madre Se suicidó Porque está la historia de la vecindad de una mujer Que no soportó la decepción De su primer amor De su primer amor que le engañó Mi barrio sucedió Que en tu cuadra podría pasar De un niño que le engañó 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 De un niño que le engañó